Cuando ganas, siempre surge una pregunta. ¿De dónde vienes? Y al conseguir ese punto ganador, el camino recorrido se agolpa en tu cabeza para recordarte el origen de todo. Entonces, dentro de mí se dibuja una enorme sonrisa. Pues ese origen es la región de Murcia. Mi hogar. Gracias. 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 Gracias.